El tamaño no lo es todo. Baby Tarth. Era alguien, tío. Me suena que este tío era un pro player. Ay, es Indecision. Indecision, eso es jungla de Z. Oh. Oh. Oplas. Encima con counter. Ya, ya. Encima con counter, tío. Puto cheater. Me está snipeando, chato. Ay, ¿no te pones escudo? Eso te iba a decir. Vale, vale. Vale, ha sido uno de los mejores Fools que me han hecho en toda mi vida. Así que no voy a invitar. No es necesario. Mi killer va a ser más rápido que el suyo, eh. 100% además. Ur. Pues me han diviado los cabroncetes, la verdad. Voy a pillar los 1100 de oro. Qué duro esa muerte, ¿no? Ahora sí que puedo ir a top. No sé si lo matamos, ¿eh? Voy a pillar uno, eh. Mmm, me comes my. Oh. Estoy completamente muerto. No me lo puedo creer. Oh **** tío, salió el captix de mi jungla. Ah, GG creo. Yep, GG. No, GG. Yo creo. No sabe mal pero GG. Oh my god, que no puedo pelear nada tío. Ah, estoy muerto. Me viene Diana también. Es un problema muy gordo, tío. No poder ganar nada. Porque siempre me viene el rumble. Y ya está fedeado. O la Diana, que también va fedeada. Entonces está haciendo Kha'Zix una play en bot. Pero yo no puedo hacer la play en top. Es una puta mierda. Oh, c***, bro. Está dura esta partida, ¿eh? Pero es que tengo un matcha horrible. Tío, no tengo buen matchup. Madre mía, tú. Está haciendo los combos pochos, la Diana. Porque ha hecho los combos pochos. O sea, los ha hecho pochos para llegar hacia el Jax utilizando las Q en los minions, por ejemplo, y tal, ¿sabes? Bien, así casi nos mata, lol. Me ha felicitado por esa play, la Diana. Porque la ha sorprendido mucho. Bueno, todavía no estoy fedeado, ¿eh? No me fedeé tanto con esa kill. No era shutdown ni nada. O sea, está bien, evidentemente. Nota la vida. Kiss tiró placa, por ejemplo, y tal, ¿sabes? No, 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 no. No vamos a llegar ni de coña por demasiado, tío. Están buscando pelea como animales. Yo no sé si ganamos esto, ¿no? No, 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 no. No me lo puedo creer, tío. La pentakill más ridícula que he hecho en mi vida, tío. No me lo puedo creer. Vale, focus otra vez. Me despisto. Lo triste, tío, es que mi personaje aún no va bien, ¿sabes? Como tal. Aún no va bien como tal. Es buena. Esta partida la voy a ganar. Si el enemigo no se hace resistencia mágica en cantidades industriales. Hostia, magoca, ¿y dónde te has metido, amigo? Ah, este muerto. Ok. Mamá, otro ace, tío. Hemos hecho dos ace seguidos. Qué locura. Nada, pero el Xen ahí lo ha jugado increíble con la ulti, ¿eh? Si no me moría. O sea, si no tengo un Xen aquí, tengo cualquier otro top laner del juego, me muero. Y eso es un ace, pero para ellos, ¿sabes? Pero esa ulti de Xen me salva la vida de Diana y luego le mete el taunt al rumble y el rumble se da la vuelta y el mechero lo empieza a tirar en la dirección contraria, ¿sabes? Madre mía, me estoy haciendo ya la malignidad, tío. Me ha dado, ¿eh? Pero es que no... Yo prefiero jugarla así, tío. Si no me puedo llevar asistencia, no me la llevo, tío. Pero yo no me acerco a esa Diana. Me mete one tap, yo creo. No me voy a tener que hacer MR, ¿eh? A muerto. Qué bueno. Uh, ha fallado la R. Me han cerrado un poquito, la verdad. Bueno. También digo que si solo me muero yo, es bastante worth it. Es un 5 por 1. Y le di un K de oro a la Kalista. Bah, podría ser peor. Bah, tío. Tener un Xen que me esté tirando las ultis a mí, tío. Es una locura, ¿eh? De OP, tío. Y más con la fedada que llevo encima. Yo no voy a hacer los paychecks, tío. Sigo dando shutdown. Me está buscando. Antes de hacer drag me busca. Eso tiene que escoger. A ver, no es el alma, pero... No, ya está hecho. Está cake, afex. Y oye. Oh, my God. Chat, pásame la penta. La quiero subir. Es la penta más surrealista que me he hecho en mi vida, ¿eh? O sea, Chat, quiero que valoreis que no tengo ni un ítem, ¿eh? No tengo ni un puto ítem terminado, bro. Ni un puto ítem terminado, bro. A ver, esta aquí la es muy sencillita. De hecho, se muere con el veneno, creo. Ah, no. Una por ahí. Plascu ahí. Ese se muere con el veneno. También. Otra por aquí. Y se mueren todos con el veneno, tío. Surrealista, tío. Esta penta aquí. ¡Suscríbete al canal!